Si Seguimos bailando Se llama El Gallo y la Pata Todo mundo a bailar ¡Cumbia! Bueno, 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 bueno Bueno Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando ¡Cumbia! ¡Abrosa! ¡Abrosa! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Abrosa! 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 El Gallo se enamoró perdidamente De una banda llenada en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata me cantaba con la luna Pero el bato que se había puesto celoso Se encontró por el gorro de la sallina Y decía Ese gallo me la apaga con toda la sallina Solita se queda El gallo aprendió a nadar Y la pata en la cara El gallo aprendió a nadar Y la pata en la cara ¡Cumbia! 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 El gallo se enamoró perdidamente De una banda llenada en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la banda le cantaba con la luna Pero el bando que se había puesto celoso Se coló por el gorro de la ceanina Y decía ese gallo de las manas Con toda la ceanina suavito se quedó El gallo prendió la naran Y la pata cacareada El gallo prendió la naran Y la pata cacareada Cuacuá 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 Cumbia Cumbia Aquí está yo ya compario Tapundo Cuacuá Cumbia Sí, 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 sí Mび announced Ahora bailando ¡Cumbia! 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 ¡Señoras y señores! ¡Es el festival de los animales! ¡Es el 22! El gallo prendió la mar y la pata cacaya. ¡Cumbia! 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 ¡Aplausos! ¡Muchas gracias!